Ahí está para Johnson, para el topo, y el famoso Azteca, San, San, Pirata. Una ocasión exclusiva para la videoinformación es pirámide que ya está transmitiendo el día de hoy. Bueno mis amigos, queremos que toda la gente se siga dividiendo, no queremos ver a nadie sentado, parado, aguitado, que en un ratito más llegan y les incito a ponerle sabor el día de hoy. Así, dice, dice, somos como cameca, somos de la colonia, Benito Juárez, toda la gran familia mexicana, que duele Juanito. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, que chula! Los goblinos maldotes. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, mirada! ¡Vaya, cuaca, vaya! ¡Ya llegó el Chaupe, ya! ¡Ya llegó el Chaupe, ya, simplecito! ¡Hora ya tenemos hasta Chaupe, ya! ¡Hora que! ¡Vista juntado! ¡La vecina de Chavo! ¡Ya te ganó el vino maldotes, pero fue maldotes! ¡No te ganó el ruido! ¡Vaya, que chula! ¡No te ganó el Chaupe, ya, que no me envío alguen! ¡No te ganó el vino maldotes! ¡No te ganó el vino maldotes! ¡No te ganó el vino maldotes! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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